7 mejores SUV de tamaño medio Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video El mercado de los SUV ha crecido exponencialmente hasta convertirse en el vehículo favorito de la mayoría de las personas De hecho, en un estudio realizado por Volkswagen se descubrió que 9 de cada 10 personas prefieren un SUV antes de cualquier otro automóvil Esto se debe a que los SUV son vehículos cómodos, espaciosos y seguros A raíz de eso, las generaciones más jóvenes tienden a preferir los SUV porque valoran la seguridad más que cualquier otra cosa Por eso es que hoy, te traigo una lista de los mejores SUV de tamaño de lujo, con 3 filas de hacienda Número 1. Genesis GB80 2021 El GB80 es un SUV de lujo diseñado por la compañía Automotriz Genesis que tiene todo lo necesario para competir contra las mejores marcas de SUV de lujo europeas Cuenta con un motor turbo cargado V6 de 3.5 litros con 6 cilindros que es capaz de generar 375 caballos de fuerza Tiene un sistema de tracción AWD y una transmisión automática WOD de 8 velocidades Su capacidad de torque es de 391 libras-pie de torque Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.3 segundos y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora Su diseño interior es lujoso cómodo y espacioso pero minimalista Está equipado con una pantalla de infoentretenimiento de 14.5 pulgadas ubicada en el centro del tablero y una consola de control ubicada entre el asiento del conductor y el asiento del pasajero Tiene un sistema de conducción semi-autónomo que memoriza el estilo de conducción del cliente y lo limita casi a la perfección Su versión estándar viene equipada con un sistema de control de cruz adaptativo Un asistente de manejo que ayuda a mantener el carril y un sistema de frenos automáticos con detección de peatones Animales y ciclistas El precio ronda los $59,650 dólares El XC90 de Volvo es uno de los SUV de tres filas más populares del mercado actual Esto se debe a la efectividad de sus sistemas de seguridad a su diseño elegante y a la comodidad de la cabina En su interior cuenta con un motor I4 de 2.0 litros que es capaz de producir 316 caballos de fuerza a 5.700 revoluciones por minuto Tiene un sistema de tracción AWD y una transmisión Geartronic WOD de 8 velocidades Su capacidad de torque es de 295 libras-pie de torque a 2.200 revoluciones por minuto Puede remolcar hasta 2.267 kilogramos de peso y alcanza una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora Su diseño interior es espacioso cómodo y lujoso La tercera fila de asientos es accesible incluso para adultos de tamaño promedio y los asientos están hechos de cuero Su sistema de infoentretenimiento es moderno y fácil de utilizar Viene equipado con una pantalla de 9.0 pulgadas Un modem Wi-Fi portátil y es compatible con las aplicaciones Apple Car y Android Auto Su sistema de seguridad es uno de los más seguros del mercado Ya que según las estadísticas de Volvo Ningún conductor o pasajero ha sufrido heridas fatales en el Volvo XC90 desde su debut en el año 2004 Actualmente está equipado con un sistema de frenos automáticos en caso de emergencia Un sensor de punto ciego Una alerta de tráfico trasero y un sistema de advertencia de salida de carril estándar Su precio ronda los 56.950 dólares Número 3 Land Rover Discovery 2021 El Land Rover Discovery es un SUV todoterreno de lujo con tres filas de asiento que representa el estándar todoterreno que caracteriza a Land Rover Su diseño exterior es clásico y llamativo Cuenta con un motor I4 de 2.0 litros que es capaz de generar 296 caballos de fuerza a 5.500 revoluciones por minuto Tiene un sistema de tracción 4WD de respuesta adaptativa de terreno y una transmisión automática WOD de 8 velocidades Su capacidad de torque es de 295 libras-pie Su potente motor le permite remolcar más de 3.700 kilogramos de peso fácilmente Puede alcanzar una velocidad máxima de 209 kilómetros por hora y es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 7 segundos Su diseño interior es moderno lujoso, cómodo y espacioso Su sistema de calefacción es eficiente Los asientos están hechos de cuero y el asiento del conductor ofrece una función de masaje Su economía de combustible es bastante buena ya que este modelo tiene un promedio de consumo de 19 MPG en la ciudad y 22 MPG en la carretera Está equipado con un sistema de seguridad que ofrece un sistema de frenos automáticos que detecta animales, peatones y ciclistas Tiene una función de control de cruz adaptativo y un asistente de manejo que ayuda al conductor a mantenerse en el carril Su precio ronda los 55.200 dólares Número 4 Acura MDX 2022 El Acura MDX 2022 es un SUV de lujo con 3 filas de asientos con un diseño similar al de un sedán coupé Cuenta con un motor V6 de 3.5 litros que es capaz de producir 290 caballos de fuerza a 6.200 revoluciones por minuto Tiene un sistema de tracción delantera y una transmisión WOD automática de 10 velocidades Su capacidad de torque es de 267 libras-pie de torque Puede remolcar hasta 1.587 kilogramos de peso Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora y 6.4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 kilómetros por hora Su diseño interior es cómodo Espacioso y lujoso Los asientos están hechos de cuero Los asientos delanteros cuentan con soporte lumbar y una función de masaje Tiene una función de control automático de la temperatura Y los asientos cuentan con calefacción Sin embargo, la tercera fila de asientos es accesible solo para niños Tiene un sistema de infoentretenimiento que viene equipado con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas Tiene un panel de carga que te permite cargar tu teléfono inalámbricamente Cuenta con un sistema de navegación y es compatible con las aplicaciones Apple Car y Android Auto Su sistema de seguridad provee una función de control de cruz adaptativo Un sistema de frenos automáticos que detecta peatones, animales y ciclistas Y tiene un asistente de manejo que ayuda al conductor a mantenerse en el carril Su precio ronda los $46,900 dólares El RX 350 de Lexus es un SUV de lujo Con un diseño clásico similar al de un sedán coupé Que demuestra clase y elegancia Cuenta con un motor V6 de 3.5 litros Que es capaz de producir 295 caballos de fuerza Tiene un sistema de tracción delantera Y una transmisión WOD automática de 8 velocidades Su capacidad de torque es de 267 libras-pie Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8 segundos Y alcanza una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora Su diseño interior es lujoso Cómodo y espacioso Los asientos son amplios y están hechos de cuero Los asientos delanteros están equipados con soporte lumbar y calefacción Y está equipado con portavasos para el conductor y el pasajero Su sistema de seguridad está equipado con una función de control de cruz adaptativo Una función de control de estabilidad Y un sistema de frenado automático que detecta peatones Animales y ciclistas Su precio base ronda a los $46,245 dólares Número 6 Lincoln Agueda 2021 Esta es una SUV de lujo con un diseño clásico y fresco Que brinda una sensación de estilo y lujo Cuenta con un motor V6 de 3.0 litros que es capaz de producir 400 caballos de fuerza Tiene un sistema de tracción delantera Y una transmisión W o D automática de 10 velocidades Su capacidad de torque es de 415 libras-pie Su motor le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.4 segundos Y alcanzar una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora Su diseño interior es amplio y cómodo Los asientos están hechos de cuero La cabina tiene un ambiente agradable y la segunda fila de asientos es grande Y cuenta con un apoyo para brazos Su sistema de infoentretenimiento tiene un grupo de instrumentos digitales de 12,3 pulgadas Una pantalla táctil de 10.1 pulgadas Un modem Wi-Fi portátil Y es compatible con las aplicaciones Apple Car y Android Auto Su sistema viene equipado con una función de control de cruz adaptativo Un sensor de punto ciego Un asistente de estacionamiento automático Y un sistema de frenado automático Que detecta peatones Animales y ciclistas Su precio ronda los 52,195 dólares Número 7 Audi Q7 2021 El Q7 de Audi es uno de los SUV de lujo más popular del mercado actual Tiene un aspecto elegante y es parecido a un auto deportivo Cuenta con un motor V8 de 4.0 litros Que es capaz de producir 500 caballos de fuerza Tiene un sistema de tracción AWD Y una transmisión automática de 8 velocidades Su capacidad de torque es de 568 libras-pie Su motor le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.5 segundos Y alcanza una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora Su diseño interior es cómodo, lujoso y espacioso Los asientos están hechos de cuero La tercera fila de asientos es accesible incluso para los adultos Y los asientos delanteros Están de equipados con calefacción Está equipado con una pantalla táctil de 12.4 pulgadas Que permite controlar la temperatura del ambiente El sistema de navegación El infoentretenimiento Y los ajustes del vehículo Su sistema de seguridad cuenta con una función de control de cruz adaptativo Y un sistema de frenado automático que detecta peatones Animales y ciclistas Tiene un asistente de manejo que ayuda al conductor a mantenerse en el carril Y cuenta con un sistema de conducción semi-autónomo Que imita el estilo de conducción del cliente Su precio ronda los $88,000 Déjame en los comentarios cuál de estos SUV es tu favorito Suscríbete al canal Para más contenido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!